¿Cuándo quedas? Muy buenas noches, Ernesto. Un gusto de tenerte en este programa. Queremos conversar un poco sobre la historia de Chile reciente. Tú eres un personaje muy importante dentro del ambiente militar. Y lo primero que quería plantearte o preguntarte es de tu padre. Sé que tú vienes de una familia militar, pero también muy vinculada al mundo político. ¿Cómo fue o cuál fue el cargo que asumió tu padre siendo general bajo el gobierno de Ibáñez? Muy buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Qué mejor forma de partir que por los padres. Tengo unos padres maravillosos. Mi padre murió lamentablemente, pero aún tengo a mi madre vida. Y muy bien, gracias a Dios. Brevemente, mi padre fue subsecretario de guerra, primero con el general Ibáñez, y después fue ministro de la República, ministro de Defensa Nacional, en un momento muy difícil, cuando se produjo el acontecimiento de la línea recta. Era la coronel en esa época, así que fue bastante complicado. Para un coronel ser ministro de Defensa que tenía generales y admirantes, pero se relacionó muy bien y después fue ministro del Interior nombrado por el presidente. Y en un momento determinado, cuando viajó el presidente Ibáñez a Panamá, se desempeñó como vicepresidente de la República. Claro que nunca se puso a la banda presidencial. Cuéntame una cosa. Tú te refieres a la línea recta. ¿Qué es lo que pasó justamente en el año 55, creo, en pleno gobierno de Ibáñez, con los militares? Yo estaba en la escuela militar todavía, así que poco alcance tengo del acontecimiento. Pero en el fondo se trató de darle un respaldo al presidente Ibáñez. Tenía una dificultad muy seria en el Congreso. Y en el fondo era que asumiera mayores poderes, digamos. Pero eso terminó con el retiro de varios personajes. Que produjo una conmoción interna. Pero yo diría más bien en los niveles más cupulares de la institución. ¿Pero estuvo involucrado realmente el general Ibáñez? Ah, eso lo sabe la historia. Ya que estamos hablando de historia, eso no me ha hecho adelantarlo. ¿Tu padre no te contaba? En esa época era más... Yo estaba en la escuela militar, como te voy a decir, lo veía el fin de semana. Más bien le seguía sus pasos públicos. Pero no... Después ya conversamos más de fondo sobre los temas políticos del país. Y por otro lado tengo la veta de mi abuelo, que es la veta política. Que fue un senador por Valparaíso, don Manuel Vídeo Ibáñez. Exacto. Entonces crecí entre la milicia y la política. Miraba muy desde fuera, digamos. En ese periodo, en el gobierno de Ibáñez, también hay un acontecimiento tremendamente importante donde tu padre participó, que es conocido el día del 2 de abril del año 57. Claro. ¿Tú te acuerdas cómo se vivió eso en Santiago? Yo estaba en Rancagua, allá de Aero Oficial. Y la situación era caótica. O sea, la conmoción interna fue inmensa. El Partido Comunista se apoderó a la calle y tuvo que salir la fuerza pública. Y la fuerza pública fue sobrepasada por la acción del Partido Comunista. Entonces se echó el ejército a ocupar la calle y ahí se produjo un tiroteo. Hubo un vacío, digamos, en lo que nosotros llamamos el paso de línea. O sea, él sobrepasó una línea, una fuerza que se retira, que era la de Carabineros, y una fuerza militar que entra. Entonces en ese momento se produjo, al parecer, un vacío en la calle y que convocionó mucho más al país. ¿Tú fuiste ibañista? Yo admiré mucho al presidente, al general Ibáñez. Creo que un gran realizador en su primera gestión. Fue la transformación que tuvo Chile. Curiosamente fue un gobierno, como dirían, de izquierda, digamos. Y este gobierno es de derecha, para que vean que los militares estamos con los tiempos. ¿En uno y otro lado? No, estamos con los tiempos, o sea, no estamos en uno y otro lado. Pero es la adaptación a los acontecimientos mundiales y nacionales. ¿Tú podrías hacer un paralelo con Ocista y Bañez personalmente? Sí, claro. ¿Cuál es el perfil que tienes de él? Primero, me sorprendió mucho porque un día llegó a ver a mi padre, que está enfermo. Nosotros vivíamos en Virginia Paso. Y sonó el timbre y abrió la empleada nuestra, Sara, que era una muy gordita. Entonces se grita al verlo a él y dice, ¡el presidente, el presidente! Todos mirábamos qué pasa. Y era el presidente que había aparecido tocando el timbre a ver a mi padre. De una gran sencillez, parece. Muy sencillez. Y de una persona de gran personalidad, imponía por su presencia. Hombre de pocas palabras, como decían, pero de mucha acción. ¿Había apoyo dentro de los militares a su gobierno? No, yo creo que ese periodo, por lo menos el que me tocó en el segundo periodo de Bañez, la fuerza armada, o nosotros, la generación mía, es la generación que está dedicada absolutamente a la cosa militar. No es que estuviera diferente al acontecer político. Hay que recordar que nosotros veníamos de un encierro en los cuarteles, como nos mandó la derecha en un momento determinado. Aquella derecha, digamos, antigua. Después del 31. Claro. Entonces veníamos todavía bastante encerrados en ese campo, en esa situación. Entonces, pero lo que siempre ha preocupado el militar es el orden dentro de una nación. Eso es lo primero que le impacta. Entonces, Bañez tuvo que hacer frente a muchas huelgas. Por la situación económica fue muy difícil. Entonces, las fuerzas armadas teníamos que salir a controlar los servicios de utilidad pública. Entonces pasábamos los hospitales, teníamos que manejar los trenes. Yo salí y salíamos a dirigir las estaciones y tripularlo y manejar las máquinas. Por eso teníamos el regimiento ferrocarrilero, que era el que preparaba, lo preparaba para el combate, digamos. Pero aquí tenía que hacerlo en la función pública. Bueno, incluso las micros, los paros de micros, teníamos que poner contingentes arriba de los micros armados con fusiles para que circularan las micros. Entonces, la fuerza... Es parte de la historia, parece, la anticipación. Bueno, es el poder militar que lo necesita la institucionalidad para mantenerse. O sea, yo no estoy diciendo la garantía constitucional, como dice hoy en día, ¿no es cierto? O sea, es una realidad. El país no puede vivirse esas fuerzas armadas. Son fundamentales, son la columna vertebral del país. Yo te preguntaba sobre Bañez si lo conocía, porque es obvio que tú conociste mucho al general Pinochet. No sé si te puedo preguntar si eres Pinochetista o si calza eso, pero sí que me hicieras un perfil, digamos, de Pinochet y ver qué diferencias o qué similitudes existen entre estos dos militares que en el siglo XX son muy importantes en la historia política de Chile. Lo que pasa es que los procesos y las personas que los conducen no pueden separarse, están íntimamente ligados. Son los conductores de un proceso. Y por eso se identifica ese periodo con la persona que lo manejó. Unos bien y otros mal, digamos, pero hay una identidad absoluta. Yo diría que el general Pinochet, una de sus características, partiendo por su personalidad, una personalidad muy fuerte, pero tiene, a mi juicio, algo que lo estudian mucho los conductores militares, que es lo que es el instinto, lo que Alejandro llamaba su esperanza, Julio César llamaba su fortuna, y Napoleón llamaba su estrella. Y es que a Pinochet, entre paréntesis, me dijo que él tenía estrella. Él tenía estrella. Sí, en febrero, estando en el año 78, en el año 78, estando en Punta Arenas, por un problema que teníamos con el acta, digamos, con Argentina, me hizo viajar a Punta Arenas con el embajador José Miguel Barro. Y después de comidas, tomamos un bajativo y conversamos sobre la realidad nacional. Yo era un comandante bastante joven en esa época, pero inquieto por dónde íbamos a llegar. Era lo que le decía yo, que fue una situación bastante complicada en la que estábamos viviendo. Yo tranquilo, me dijo, tengo estrella. Y me golpeó así, y le dije yo, claro, tiene cinco, porque la comandante que me decía que el presidente era cinco. No, me dijo, una. Y efectivamente yo creo que tuvo estrella durante su gobierno. ¿Hay algo mesiánico en él? Yo creo que todo gobernante tiene algo de mesiánico. Yo los miro en el Tedeum, católicos y protestantes, agnósticos, miran al cielo cuando están asumiendo el poder. Yo creo que es una cosa real. Y yo lo entiendo, es una, el dirigir una nación es una responsabilidad tan extraordinaria que algo de luz necesitan los hombres que van más allá de su propia capacidad. Ernesto, yendo un poquito en el tiempo, entramos al gobierno de Frey en 1964, 1970. ¿Cuál era la situación de las Fuerzas Armadas en relación al gobierno? Porque justamente en este periodo, pero ya más al final, en el año 69, se va a producir un gran movimiento militar. Entonces, me interesa que tú nos comentes desde dentro. Tú eras en ese momento... Capitán. Capitán. Es decir, unos 28 años, 30 años. Unos 28, 30 años. Pero realmente manejabas, digamos, información. Estabas ahí, en el centro mismo de lo que pasaba. ¿Cuál era el clima frente al gobierno de Eduardo Frey, frente a la situación que ustedes tenían? Yo diría que el triunfo de Eduardo Frey para la presidencia de la República, trajo una sensación de tranquilidad en el sentido que el país podía entrar en un camino de orden, de progreso. Naturalmente que la gente no escapaba a esa fuerza tremenda que tenía la democracia cristiana, una juventud muy comprometida con un proceso. Había una visión optimista, digamos, sobre lo que pasaría en el país. Los militares apoyaron, perdón que te interrumpo un minuto, en general los militares apoyaron la elección de Frey. Yo diría que se identificaba, a nivel de ejército, yo diría que era una identificación bastante importante, con este pensamiento, con esta cosa de tranquilidad, digamos. O sea, el futuro del país entregado en manos de gente buena, que quiere hacer las cosas bien. No digo que la gente que asumió el poder quiere hacerlas mal, pero había un encanto, digamos. Y con el correr del tiempo, desgraciadamente, las cosas no se dieron como se pensaba. Se empezó a deteriorar mucho esto. Y lo que nos angustiaba mucho era el que el diálogo entre los chilenos se hacía cada vez más imposible. Para nosotros no era indiferente el que un sector le negara la sal y el agua al otro. Ni que tampoco otro cambiase su programa ni por un millón de votos. Porque para nosotros lo importante era el país. Y si había que cambiar algo por el bien del país, ese programa se podía modificar. Entonces, siempre en esta búsqueda de unidad, que es la fortaleza que tiene una nación, que es, en la perspectiva militar, es fundamental, veíamos que estábamos en una situación muy delicada. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Se empieza a comprometer más a la institución en estas cosas. Tenemos la revolución cubana, o sea, no podemos analizar la situación chilena sin ver el mundo. Y esa revolución cubana, el primer efecto tiene, que tiene en el caso nuestro directo, es la instrucción del presidente Eduardo Frei Montalva que las Fuerzas Armadas se preparen para un periodo de terrorismo, de subversión, de alteración del orden, institucional. Y por eso que los militares que estábamos preparándonos para un tipo de guerra que era una guerra tradicional, convencional, empezamos a prepararnos para hacer frente a movimientos de carácter subversivo. ¿Esa petición fue pública? No, los presidentes le dan instrucciones a los militares por la reserva correspondiente, no pública. Pero esa fue la instrucción y la recibí en todas partes. Entonces ahí viene una influencia en el manejo de todas estas cosas que era la americana. O sea, el alineamiento de Chile con Estados Unidos no lo definen los militares, lo definen los civiles, que son los políticos que gobiernan. Los militares no firmamos los que hicimos la OEA, ni firmamos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Chile se ubicó en una parte del mundo y posteriormente después quisieron cambiarnos a la otra parte del mundo y ahí es donde vino la crisis porque no hubo un consenso político. En relación a la Revolución Cubana, uno de sus efectos en Chile fue, obviamente, el desarrollo de la violencia. En el año 65 surge el MIR, en el año 67 en el Congreso de Chilean, el Partido Socialista, ¿no es cierto?, señala que la vía para llegar al poder puede ser perfectamente la vía armada. ¿Qué es lo que ustedes están pensando frente a esos dos movimientos que quieren transformar de alguna manera Chile de una manera bastante más revolucionaria que una revolución en libertad, en pleno gobierno de Eduardo Frei? Es el hilo conductor de la inquietud central de las Fuerzas Armadas. Por lógica, el desarrollo de un poder armado paralelo al militar es la ruptura de la institucionalidad. Y eso fue lo que el Ejército estuvo permanentemente planteando a la autoridad política. ¿Es decir, se lo hicieron ver? Se lo hicieron ver por todos los conductos, o sea, por los conductos que correspondían, que era el comandante de jefe del Ejército, las reuniones con generales que tuvieron los presidentes. Los presidentes se les hacía ver que esto era gravísimo. Y eso fue lo que desemboca, a mi juicio, en una causa fundamental. La causa fundamental por la que participan las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre del 73 es justamente porque se desarrolló un poder armado en Chile con el agravante que era dirigido por el presidente de la República. Ese es el punto central, porque ahí se rompió la institucionalidad en su eje, en lo más sustancial que existe. Por eso que vino la institucionalidad. Pero no nos adelantemos. Quedémonos todavía por el año 69, cuando se produce el famoso tancazo del general Vio, ¿no es cierto?, se revela contra la autoridad política, pero se ha señalado que es un movimiento más bien gremial que un movimiento político. ¿Tú estabas dónde en ese momento y cómo lo viviste por dentro? Estaba en Arica. Ah, sí, que estabas con el general Pinochet. El general Pinochet era comandante de la división, se estaba en la división, con acento en Iquique, y yo en el regimiento arrancaba en Arica. ¿Y él apoyó al general Vio? Habría que preguntárselo a él. No, lo que pasa es lo siguiente. Este proceso se viene arrastrando, digamos, el tancazo, es la consecuencia de una situación no solamente económica, personal de las Fuerzas Armadas, sino que profesional. El nivel de debilidad que tenía el país era enorme. Una de las causas por las que tuvimos la crisis con Argentina, porque no se pagaron las letras del seguro. Y durante el período de don Eduardo Frei Montalva no se pagaron las letras del seguro. O se pagaron seguros muy bajos, digamos, en circunstancia que teníamos en la perspectiva del tiempo una situación que se dio a ser difícil, como lo dijimos y como ocurrió. Entonces, el reclamo, la demanda institucional, es, señores, nosotros queremos que nos entreguen los elementos para poder cumplir la función responsablemente. Bueno, entonces viene una explosión, naturalmente, llega ya a un límite tal, que el general Vio encabeza esto. Más allá de lo que haya pensado, el general Vio, el pensamiento institucional es absolutamente profesional. Pero como siempre ocurre en estos hechos, la política se preocupa de los militares con los intereses correspondientes. Naturalmente que la izquierda entendió que esta era la caída de Frei. Y de allí el placer que le produjo la intervención, el acuartelamiento del general Vio. Entonces, nosotros en Arica no podíamos venir a Santiago, teníamos que cuidar la frontera. ¿Firmaron una carta? No, cartas ahí no había, ahí estábamos jugados. Esa es la anterior, digamos, la renuncia por los sueldos. Exacto. En este caso, llegaron los oficiales a la oficina mía y me dijeron, estamos todos de acuerdo con lo que pasa en el TACNA y queremos manifestarlo. Entonces fui donde generaba el coronel Agustín Torodávila, que era el comandante del regimiento. Le dije, mi coronel, aquí estamos todos pensando lo mismo que piensan en el TACNA y queremos que se le transmita esto al comandante de la división. Y reuní a todos los oficiales y desde allí le transmitió al general Pinochet que participábamos de lo que estaba sucediendo allá, pero que estábamos cubriendo la frontera. Por lo demás, el propio general Schneider lo reconoció después, que los que estaban afuera pensaban lo mismo que estaban adentro. Y esa crisis la solucionaron los militares, solos. ¿Por qué? Porque justamente para evitar que se pensara, primero que nada porque era un acto de suelevación, por muy profesional que fuera. Y nosotros no queríamos romper la institucionalidad. Era un llamado desesperado para que se entendiera de una vez. Y por desgracia en este país tienen que producirse las crisis para que se solucionen los problemas. Lo normal con los militares ha sido eso. Que no encuentres la solución a través del tiempo con el conocimiento de las cosas sino que se produce la crisis. Tú me decías que la izquierda de alguna manera intentó acercarse a las fuerzas armadas creyendo que era una manera de votar a Eduardo Frei. La percepción que nosotros tuvimos fue esa. ¿Pero se manifestó de alguna manera por lo menos allá en el norte? Los que estaban en el norte no. Pero los que estaban en el Taina dicen que sí. Parece que hubo algunas visitas. Visitas, apoyos, carteles que hubieron en esa época. Ahora, esto va a provocar el cambio de ministro de defensa. Sale Tulio Marambio y entra don Sergio como ministro de defensa. ¿Cambian las condiciones? ¿Les mejoran realmente los sueldos? ¿Hay una mayor infraestructura para que ustedes se puedan desarrollar y estar preparados para un posible conflicto futuro con los vecinos? El general Sergio Castillo como antes jefe del ejército antes del Tagnazo del Tagnazo a mí me ha apuntado de que había llegado algún entendimiento en solucionar algunos problemas institucionales. Eso, en honor a la verdad, quiero dejar constancia de aquello. No cambió mucho, digamos. Después de eso, algo se hizo, pero no lo suficiente. Y la inquietud siguió permanentemente. Y ya entramos después en una espiral de violencia en el país que la preocupación nuestra ya no era ni los sueldos sino que cómo enfrentar. Veíamos que se acercaba el momento en que íbamos a tener una participación en el control del orden público mucho más intenso. Tiene que ver toda esta situación que se vive en el periodo de Frey con el encautamiento tan propio de los militares, esta separación entre el mundo civil y militar que se viene gestando desde hacía mucho tiempo. ¿Ustedes ahí se están dando cuenta de que ese es un hecho real y quieren producir un cambio? Por cierto, por cierto, hay un interés en abrir, abrir, no abrir los cuarteles, digamos, sino que llegar a una relación mucho más intensa con la civilidad. Cosa que se da básicamente en regiones o en provincias como decíamos entonces. Esa relación era mucho más intensa. Lo que sucede es que los acontecimientos vuelven a llamar, obligan a la dirigencia política a pensar nuevamente en estos militares, estos grandes mudos como decía Hernández Parque, ¿no es cierto? Que se incorporen, ayudan en el orden interno del país. En el año 70 la situación ya viene fuerte, viene complicada porque viene la elección de Salvador Allende, viene la competencia. ¿Qué pasa al interior de las fuerzas armadas y del ejército? Ya vimos que en el tiempo de Frey había como una esperanza en esta revolución en libertad. ¿Había alguna esperanza entre algunos de ustedes de esta revolución de empanada y vino tinto? Algunos la tenían, algunos lo pensaban. Algunos pensaban que ese era el camino. ¿Pocos? Yo creo que pocos, pero lo sabía. Yo estuve en la Academia de Guerra entre 70, 71 y 72, prácticamente casi todo el periodo del expresidente Allende. Así que conozco un poco ese lugar que es un lugar muy importante de las instituciones. El pensamiento central está allí, digamos, no que sea exclusivo, pero es muy importante. Ahí se toma la temperatura institucional, diría yo. Y la preocupación es esta revolución, porque veníamos de otra revolución, la revolución en libertad. Esta es una revolución violenta, o sea, veníamos de la, de todo el pensamiento marxista, de todo el pensamiento leninista, la perspectiva que tenía el país, el país era bastante difícil. y el primer síntoma es que tenemos nosotros de que la situación es muy delicada un poquito antes de la elección del presidente Allende, que es una visita que hace a la academia una reunión a la que convoca el general René Schneider-Cheró, comandante jefe del ejército en esa época, una de las figuras más brillantes que tiene una institución, que había sido acusado de haber implantado una doctrina por el solo hecho de haber repetido lo que decía la constitución. Una muestra más del interés por los militares, unos decían que se había pasado porque había, no tendrían por qué haberlo dicho y otros que estaba muy bien que lo hubiese dicho, cada uno quiso leer lo que quiso leer. Pero en esa reunión con los alumnos de la academia y de la academia politécnica militar, él manifestó la preocupación que tenía por las presiones que estaba recibiendo de todos los sectores, desde los más altos niveles, digamos, o sea, no dijo quién, pero desde los más altos niveles y llamó justamente a mantenerse en una disciplina férrea en el respeto a la extracionalidad del país. Entonces, ese fue ya una voz de alerta de la situación que venía de una situación bastante crítica. Bueno, y como pasan las cosas, pasó el primer año, ya el segundo año empezaron a deteriorarse, y ahí entonces ya la participación de la institución pasó a ser mucho más intensa. El general Schneider fue asesinado, ¿no es cierto?, en el año 70. ¿Cómo fue tomado eso por la institución? Un comandante en jefe, el primer comandante en jefe que vio una situación tan dramática. fue un golpe brutal. Sentimos que el alma se nos estrujaba, sentimos congoja, angustia, desesperación, desesperanza. se recibió con estoicismo, pero con un dolor muy grande, y fue mucho más grande el dolor después, cuando nos enteramos que alguno de los nuestros había estado participando en este intento de secuestro del comandante en jefe. Es una página muy triste de las personas que participaron en aquello. Así fue. Como decías tú, a medida que iba avanzando el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, había mayor preocupación dentro de las fuerzas armadas. ¿En qué medida la infiltración comunista o la infiltración de otros movimientos de izquierda se hizo presente en los cuarteles? Una de las preocupaciones principales que tenía la institución era la infiltración. ¿Existía? Intentos hubo. Y se pudo comprobar el mismo once, digamos. Y con la teoría también. Pero había una fuerza que es lo notable que tiene el ejército. Y por eso es que fracasó el que quiso entrar en los cuarteles. Es la relación que existe entre el oficial y el suboficial y el soldado. Son un solo cuerpo. Yo conozco, cuando fui teniente conocí la casa de mis conscriptos. Me quemé la boca tomando té en un tacho. Conozco la pobreza porque también la vida y la pobreza. Entonces, los que quisieron transmitir de que el paraíso estaba en este campo de la pobreza y para poder levantar a la institución se equivocaron rotundamente. Pero obviamente que eso obligó también a un esfuerzo muy considerable de la institución de cuidar que no se fuera a producir por alguna parte la penetración de alguna fuente, de algún acero y que fuera a abrirse. Los suboficiales son los que tienen las llaves del armamento de las bodegas. Esa confianza se mantuvo. El gobierno insiste, se tuvo que tomar medidas adicionales del problema. Pero esta era una institución muy fuerte para que la quebraran y por eso es que salió triunfante. ¿Las fuerzas armadas son anticomunistas por esencia? Son apegadas al orden y al respeto. Cualquiera respetamos el pensamiento marxista de la gente que lo quiera tener, ese problema de ellos. Pero yo personalmente no participo de ese criterio y yo creo que la mayoría no lo hace. Entre paréntesis estoy hablando de los títulos personales y no me van a decir que esto es el nombre del ejército o el cuerpo general y cosas del estilo. Pero porque va contra lo que es la esencia del militar, los valores patrios. Yo se lo dije al propio presidente Allende después de un viaje a Moscú. Eso te iba a preguntar, a ver, cuéntame un poco ese viaje a Moscú que creo que fue a comienzos del 73. Estás muy bien preparada tú. No, pero contigo me tengo que preparar. Claro, nosotros en enero del año 73 cuando salimos de oficiales de Estado Mayor nos recibimos, la academia viajaba normalmente a Estados Unidos. En esa época las relaciones de Estados Unidos eran bastante malas. Entonces, el presidente Allende dijo que quería que fuéramos a conocer el paraíso del mundo que era la Unión Soviética. Con esas palabras nos despidió. Estuvimos 10 días en Moscú. Bueno, ¿y qué es lo que vimos en Moscú? Lo que veríamos, lo que temíamos que iba a suceder en Chile, digamos. Lo primero que fue mostrarnos los museos de la Revolución. Ahí vimos toda la fabricación de armas en clandestina. Fueron 10 días muy interesantes, digamos, de ver todo ese poder militar. Y al regreso entonces pidió, fuimos a saludarlo en la moneda, formamos el cuadro y estaba el general Pinochet al lado porque él nos presentó, el general Pinochet estaba de ministro del interior, entonces nos saludó, dijo, agradezco que, digamos, quiero saber qué es lo que pasó, digamos, cuál es la experiencia que tuvieron en él. Y los militares no hablan, sino hay un sistema, digamos, y nadie contestó. Entonces, mira al general Pinochet al lado y dice, veo que la disciplina está muy bien en general, dice, pero yo quiero hablar con los alumnos, así, con los oficiales, así que preparen una reunión conmigo. Y así sucedió en el mes de abril, fue a la Academia de Guerra y les pusimos las conclusiones de nuestro viaje y la parte final me tocó lamentablemente a mí porque pensé que hasta ahí llegaba mi carrera. Yo hice ver lo importante que eran los valores como lo habíamos visto y en el fondo fui haciendo una especie de paralelo entre lo que estaba sucediendo en Chile y lo que sucedía allá, digamos. O sea, para nosotros la bandera nacional es lo más importante y no la bandera del MIT o el Che Guevara, o sea, los valores extranjeros que estaban invadiendo a este país. Y terminó, entonces, dijo, muy molesto, dijo, yo voy a explicar lo que es la seguridad nacional así que me juntan a este curso después para conversar con ellos. Y que hasta que llegué. Bueno, felizmente no me pasó nada. Gracias a Dios para Chile, por toda tu participación posterior en Argentina que ya vamos a tocar. Pero quisiera hablarte de la intervención cada vez más fuerte de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Salvador Allende y obviamente en ese proceso el general Prat va a cumplir un rol fundamental. ¿Cuál es tu opinión del general Prat y en qué medida la participación de él y de muchos otros oficiales en el gobierno de Allende fue de alguna manera preocupante para las propias filas obviamente para la oposición pero también preocupante para las propias filas? La figura del general Prat hay que ubicarla o por lo menos bajo mi perspectiva en dos planos el plano profesional y el plano político en el plano profesional es un brillante oficial uno de los más brillantes oficiales que ha pasado por la institución reconocido por la institución completa y creo que en el ejercicio de esa función nadie podrá discutir lo impecable que era en un orgullo como un comandante en jefe de la ejército pero es diferente la pensación que se puede tener sobre el comportamiento político de él y en eso hay opiniones diferentes dentro de la institución yo personalmente creo que entró dentro de un proceso o llevó mejor dicho a la institución a un proceso político que fue detonante en definitiva porque al participar ya como comandante en jefe en el ejercicio del poder digamos al participar con un partido político con un gobierno que se había declarado el propio presidente lo había declarado el presidente de Allende dice que yo no soy presidente del partido socialista ni soy presidente de la unidad popular yo no soy presidente de todos los chilenos entonces al incorporarse en un plano de esa naturaleza indudablemente que pasó a tomar partido en un lado y eso era lo que nos preocupaba a nosotros entonces ¿qué otra opción tenía? ¿cómo? ¿qué otra opción tenía? no tenía por qué haberlo aceptado yo como ante jefe renuncio a mí no me pueden obligar a asumir un cargo de ministro y yo me voy me retiro yo lo habría hecho entonces pero claro él tomando su responsabilidad o sea yo creo que trató de hacerlo lo mejor posible no tengo dudas de ello pero yo creo que fue una equivocación en mi perspectiva y los resultados así lo demuestran entonces ya entramos adquiramos el gobierno de la unidad popular empiezan a las fuerzas armadas de un lado tirarlos tirarlos de los otros entonces perdimos esa línea que teníamos que mantener nosotros nosotros pertenecemos al país entero no somos ni de izquierdas ni de derechas las derechas nos buscan las izquierdas nos buscan pero mientras nosotros nos mantengamos en una visión clara con el horizonte nacional de por medio vamos a estar en lo que nos corresponde entonces yo creo que ahí está la crisis yo te decía hay una crisis institucional que es la que lleva a la intervención militar que es el desarrollo de un poder armado que podríamos tocarlo porque creo que se pasa de largo eso se pasa muy rapidito y el otro es el quiebre moral del país cuando se quiebra la familia y la familia estaba quebrada esos dos ejes son los que a mi juicio llevan a la institución de la intervención ¿el general Plata estaba consciente de que al interior del ejército ya a partir del año yo diría 71, 72 no tenía el apoyo suficiente para seguir en la comandancia en jefe? mira él la primera reunión que tiene con nosotros Pantasume como comandante en jefe a ver cuéntame eso mira nos vamos sí retrocedemos en el tiempo pero es que creo que es importante él se reúne con la academia de guerra y con la academia politécnica lo mismo que había hecho el general Schneider antes y él describe la situación difícil que va a enfrentar el país y hace una advertencia dice un golpe de estado son 15.000 muertos una revolución es un millón de muertos entonces claro te quedaba a ti y dices bueno esto estamos apuntando para el golpe de estado estamos al comienzo digamos del régimen pero ya estaba era delicada la situación entonces él optó por ninguna de las dos cosas digamos él creyó que había una solución yo creo que hasta el último minuto estuvo convencido que él podía solucionar la crisis que vivía y a juicio nuestro no había ninguna posibilidad de solucionarla porque nadie quería solucionarla en el fondo porque no tenía solución ahora en este periodo las fuerzas armadas cumplen un rol importante también en todo el tema de la ley de control de armas especialmente la marina y la fuerza aérea el ejército amando al general Prat se preocupó justamente de utilizar esta ley de control de armas para poder desbaratar la internación de bultos y las armas que se suponía que existían en la capital como también en todas las regiones del país lo que pasa con la ley de control de armas es que es la primera atribución que tienen las fuerzas armadas para poder buscar antecedentes sobre las armas que se están fabricando en Chile y que se están internando en Chile hasta ese momento no teníamos ninguna facultad cuando llega esa facultad es una facultad que en el ejército en algunos casos fue bastante restrictiva yo pongo el caso el caso nuestro yo estaba en el comando de institutos militares con el general Guillermo Piquering entonces en el estado mayor llegaba a una información y decía bueno esta información búsquenme una de izquierda o búsquenme una de derecha era imposible o sea como sabíamos nosotros si era de derecha o si era de izquierda pero era una información entonces yo no digo que no se haya hecho nada pero es bien grave eso claro pero era en el celo de mantener a la institución equilibrada en circunstancia que para nosotros había una cosa que era muy clara era cumplir lo que estaba establecido en la ley y si me llegaba una información de A, B o Z yo tenía que usarla lo digo casi como una cosa anecdótica pero que refleja un poco la preocupación que había de no ir más lejos en esto y si hubiésemos a mi juicio aprovechado en mejor forma o si esa ley se hubiese dictado con anterioridad habría sido muy diferente la intervención del 11 porque habríamos sabido más ahora hubo conversaciones ya acercándonos al 73 conversaciones entre ustedes militares y los políticos ya sea de derecha ya sea de la democracia cristiana o ya sea de izquierda ¿te tocó a ti alguna vez? sí sí poco a mí sí pero a los generales sí hay muchas historias de gente que llegó disfrazada según cuentan a visitarlos en fin yo te diría que al final del año 73 o a mediados 73 cualquier civil y político con mayor razón quería saber un poco qué pasaban con estos militares que tenían como antijefes que estaban de ministros etcétera o sea no creo que haya quedado nadie sin que haya conversado en diferentes niveles digamos yo conversé con Andrés Aldívar con el presidente del Senado trigo cuatro días antes digamos en una comida y la preocupación que él tenía era ¿era normal comer que los militares comieran con con los políticos? bueno, normal que coman con cualquiera persona pero claro siempre había un interés claro de la contingencia yo era un mayor digamos no tenía un cargo relevante en la institución o sea pero era un poco conocer qué es lo que estaba pasando qué es lo que sentíamos qué es lo que pensábamos ¿cuál era la opinión de la democracia cristiana de Andrés Aldívar en este caso que tú me comentas? bueno, yo estoy claro digamos él veía que no tenía solución a este problema y que iba a ser un problema largo digamos o sea no era no era una una solución muy 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 digamos era como arrancar el cáncer digamos un tumor así no acuérdense que Freya habló del cáncer ¿pero solicitando una de alguna manera una intervención militar? yo creo que toda la pedía sí pero es que la intervención militar a ver hablemos de otras cosas digamos cómo cae Allende Allende no cae por los militares cae por justamente la paradoja de la vida por las fuerzas que mueven la historia según el marxismo que fueron los trabajadores los estudiantes y las mujeres ellos son los que efectivamente terminaron con el gobierno de Allende y lo que hicieron las fuerzas armadas fue intervenir después de resistirse como lo dice el propio Eduardo Fray Montalva resistirse heroicamente hasta hasta lo último digamos y se vieron obligadas a actuar como de ser y entramos entonces como dice en muchas de sus expresiones tuvieron que intervenir los cirujanos para sacar el cáncer de este país para el presidente éramos cirujanos para Jorge Navarrete un amigo mío éramos bomberos y no éramos ni cirujanos ni bomberos éramos militares y eso parece que se olvidaron los políticos ¿tú supiste previamente que iba a existir un 11 de septiembre? el 11 de septiembre tiene la intervención misma técnicamente está basada en el secreto de la operación y cuando tú sacrificas secretos secretos afectan la eficiencia ¿por qué? porque a medida que tú buscas antecedentes el secreto se está debilista entonces se sabía que la única forma de poder enfrentar a este movimiento revolucionario ante gente con armas los cordones industriales la cantidad de organizaciones que tenía la unidad popular nos hemos olvidado pero eran muchas pues muchas entonces se actuó la cabeza pensó en un esquema que era muy básico que era la aplicación de los planes de seguridad interior del Estado que por los estados de emergencia cada comandante de unidad tenía en su zona jurisdiccional tenía que ver cómo controlaba el orden otra cosa era gobernar controlar el orden entonces lo que se hace es eso es aplicarlo con la rigurosidad correspondiente y por tanto en el caso mío yo me enteré a las ni siquiera que venía el pronunciamiento a las 5 de la tarde nos avisan que tenemos que permanecer porque viene en el cuartel porque viene una orden de la comandancia de la guarnición y al poco rato llega y dice señores mañana hay problemas con puede haber agitación del orden público por el caso de la marina con Altamirano y la orden decía esta es la zona jurisdiccional controla el orden o sea la misión era muy simple pero la decisión iba más allá entonces conocimiento mismo lo tuvimos en otro día cuando reúne el comandante de la división en esa época era como antítulos militares general Benavides y nos dice señores iniciamos un viaje sin retorno la escuadra ha regresado la fuerza aérea está en el aire y nosotros a la calle y así partimos a partir a ver a encontrar donde estaban a ubicarnos reacciones en la noche del 11 pasando por el Diego Portales nosotros en un jeep con un techo de carpa veíamos como caían los tiros sobre nosotros o sea a tres cuadras antes del Ministerio de Defensa tuvimos que llegar arrastrándonos o sea el fuego fue fue graneado se ha discutido muchísimo la participación del General Pinochet en el golpe en cuanto a que si él realmente lo estaba preparando desde hacía mucho tiempo o fue de alguna u otra manera impulsado por la Marina y la Fuerza Aérea ¿qué sabes tú de aquello? no, yo no no estuve en esos niveles no estaba pero hay una cosa que es muy muy simple a mi juicio yo creo que no conduce a nada si estaba o no estaba él tomó la decisión y encabezó el pronunciamiento militar y ese paso es un paso de una valentía gigantesca como lo fueron el resto de los comandantes en jefe porque sabían lo que venía si estábamos hablando nosotros de que nos iban a colgar de los faroles o sea si fracasaba la acción militar ¿dónde iba el país? ¿qué pasaba primero que nada con nosotros mismos? entonces esa decisión podría decirle a uno que tenía la idea el otro que la manejaba dejémoslo a la historia porque yo creo que está muy reciente pero el hecho concreto es que él asumió el mando de la nación del pronunciamiento y posteriormente el mando de la nación una pregunta absolutamente conceptual ¿por qué hablas de y hablan muchos los militares de pronunciamiento y no de golpe de estado? por una sencilla razón de que fue un movimiento institucional con un quiebre institucional y eso hay que recalcarlo el quiebre institucional no lo produjeron los militares fue declarado por el poder judicial fue declarado por el poder legislativo el 22 de agosto exactamente y el llamado que hacen a los militares que no me hagan decir que no porque los propios que lo firmaron así lo reconocen lo reconocían ahora ya cuesta más que reconozcan estos hechos entonces es el quiebre institucional y quién podía llenar ese quiebre institucional o sea se quebró la convivencia política en el país y no quedó más que entrar a la acción militar para sofocar esta crisis política me quiero adelantar un poquito pasa el 11 tú viajas a Estados Unidos pero vuelves a Chile en 1974 después de unos 6 u 8 meses en el extranjero hacerte cargo de la dirección de operaciones ese no cargo me haría encantado ser director pero era era un y ahí te toca vivir muy de cerca el posible un posible conflicto con Perú la gente en general no sabe que Chile estuvo a punto de una guerra tanto en el año 74 con Perú como en el año 78 con Argentina y tú eres un hombre clave digamos porque estuviste en uno y otro lado ¿qué pasó en el año 74 realmente? ¿estuvimos en un conflicto serio con Perú? claro de nuevo insisto ninguna de esas cosas se hubiesen producido si Chile si los gobernantes chilenos se hubiesen preocupado de tener una fuerza armada con un poder disuasivo suficiente esa es la principal razón esa es la principal razón por la que tuvimos la crisis con Perú y después con Argentina era tan deplorable la situación militar nuestra que lo voy a decir con dos cifras o sea mientras Perú adquirió 500 tanques T-54 y T-55 soviéticos nosotros teníamos 16 tanques en la primera región en Iquique con tripulaciones que no podían mandar los tanques porque no había para cambiarlos digamos tuvimos que traer un tanque T-54 para preparar tripulaciones porque había que cazar los tanques si venía la guerra con Perú o sea no había que destruirlos había que asaltarlos era como un chiste de Gila no sé si te acuerdas sí claro pero eso era no teníamos munición para nada estuvimos un año desplazando a la gente esa juventud que estuvo en el norte porque hay que recordarlo no recordamos siempre del problema con Argentina un año estuvo en carpas durmiendo y logramos desarrollar un poder disuasivo que fue el que evitó que Perú nos agrediera esa la posibilidad de este conflicto con Perú tuvo que ver con esta especie de vacío poder que se produjo el 11 de septiembre que los militares tenían las fuerzas armadas tenían que estar mirando hacia adentro y un aprovechamiento de parte de Perú justamente de estas condiciones el grado de debilidad que tenía el país el 11 de septiembre era gigantesco las fuerzas armadas tuvieron que empeñarse en un control del orden interno en gobernar y en parar una crisis vecinal y eso duró hasta el año 85 se olvida hasta el año 85 esos tres frentes tuvieron que cubrirlo las fuerzas armadas o sea la fuerza armada no fue muy grato esto fue muy duro no solamente duro sino también doloroso pues hay dolores allá y acá pero fue un esfuerzo gigantesco el que hubo que hacer para cubrir todos esos frentes entonces armar la preparación de una fuerza para hacer frente a una guerra no es fácil en una convulsión interna como esta en una guerra irregular como la que desarrollaba la fuerza subversiva que existían en Chile acuérdate que en el año 74 ya empiezan a llegar tropas mejor me refiero a subversivos mejor preparados pues ya tienen preparación en Cuba y así van mejorando su nivel hasta el año 86 hasta el día de hoy digamos no sé si dirán ¿se puede señalar de alguna manera que un grupo de chilenos en un momento determinado guiados por una ideología prefirieron esa ideología que la propia defensa del país? yo creo que les importaba muy poco digamos si el problema se solucionaba con una guerra digamos externa porque la crisis los antecedentes son los que estaba pasando en el norte los conocía la gente como conoció la situación que vivimos nosotros con Argentina en el 76 justamente tú entras a la cancillería cuéntanos por qué Pinochet te nombró el general Pinochet te nombró ahí y cómo fue digamos ese nombramiento yo lo conocí en Arica estaba en el comité de asesor de la Junta me mandó a buscar un día y me dijo dos cosas muy simples me llamó con el general Torres que era Patricio Torres que era el jefe del comité de asesor entonces me dice usted se va al ministerio de relaciones exteriores y la única reacción que tuve yo fue mi general es que yo no tengo nada diplomático por eso lo mando y al general le dijo y usted no me diga nada porque me va a alegar que necesita reemplazante ya lo haremos así que se va de inmediato y ahí partí el ministerio de relaciones exteriores y mira donde termine 13 años en un lugar muy interesante una gran experiencia se habla que para el conflicto de Argentina funcionaron dos tipos de diplomacia la diplomacia civil la de la cancillería un rol clave la jugaste tú obviamente y también en Nancubillo sí no sea así y en Nancubillo pero también había una diplomacia si tú quieres militar militar se habla que el general Contreras por ejemplo fue enviado por el presidente Pinochet en algún momento a tratar de solucionar el problema con Argentina por una vía que no era la diplomática tú que estabas adentro de todo esto ¿cómo se fue gestando a partir de de haber sido considerado insanablemente nulo el lado del 77 se fue gestando digamos el problema que casi nos lleva realmente el 78 afine a un conflicto muy grande voy a ser bien honesto la opinión que yo tenía en ese momento y la percepción que tengo hoy día con la perspectiva histórica efectivamente frente a la línea diplomática que estábamos siguiendo en las negociaciones con Argentina el general Pinochet usaba expedientes también de carácter militar porque al otro lado en Argentina había también un gobierno militar y como presidente de la república tenía que hacer uso de todos los elementos que le permitieran salir de la situación en que no se encontraban obviamente que al que está negociando en la vía diplomática no le gusta que le aparezcan líneas paralelas como llamábamos pero ¿qué sucedía? siempre esa línea paralela volvía a la línea central que era la línea de la cancillería o sea nunca este problema se fue por la línea catrense por así hacerlo y quedó afuera la línea que correspondía que era la diplomática entonces en este viaje que tú citas lo importante fue que se logró el encuentro entre el presidente Videla y el presidente Pinochet en Mendoza entonces uno que estaba en la negociación diplomática decía aquí no tienen que juntarse aquí sigamos porque ya no hay más arreglos se acabó la negociación no tenemos destino pero eso sabíamos también que elevaba mucho a las posibilidades de un conflicto entonces vino este encuentro entre los dos presidentes y eso es lo que permitió alargar un año más las negociaciones con Argentina hasta que llegamos al 78 bueno y encontramos la salida de la mediación hay algunas anécdotas que tú puedas contarnos en relación a esa reunión en Mendoza porque en los niveles más internos digamos se conoce pero no a nivel público sí muy sabroso se encontraron en la mañana estuvieron en la larga reunieron los dos presidentes solo y después se llamaron cada uno llamó a un representante de sus delegaciones el general Peruché me llamó a mí general Videla un mayor serdad creo que se llamaba que era un oficial de justicia estaban en una mesa larga en una gran sala a mesa larga con una el general Pinochet al lado de ya el general Videla acá entonces sentado el general Videla de pie el general Pinochet entonces le dice asiento vamos a dictarle el acuerdo que hemos llegado con el presidente Videla entonces empieza hay una primera comisión y empieza a relatar lo que habían conversado y una conversación que no era muy muy clara tampoco digamos pero lo más simpático de esto es que habían unos cortes en el medio de dictarnos a nosotros de conversaciones entre los dos entonces el general le decía al general Videla usted le decía tiene que mandar mi amigo mire general tiene que mandar lo puede tener mandar tres personas en ninguna parte puede haber un mando colegiado tome el mando mande usted le decía yo decía donde estoy casi una cosa entonces no puede seguir por ese camino tiene que poner en orden la única forma que evite a los delicistas que le están haciendo y el presidente le decía que una persona un caballero una persona muy agradable movía su cabeza y le decía sí sí pero es que la historia de Argentina es otra me decía usted entienda nosotros no podemos gobernar sino gobernamos las tres ramas las tres armas en fin fue muy simpático realmente cómo sociabilizaron ustedes el tema en la opinión pública tú de alguna manera tenías contactos con civiles como para dar a entender lo que realmente estaba pasando y el peligro que estaba sufriendo en Chile claro yo hablé con todo el que podía hablar en la iglesia de un señor santo que era un gran crítico digamos del gobierno conversé con él muchas veces sirvió mucho en muchas oportunidades hizo gestiones muy importantes momentos críticos digamos en el año 78 bueno y el resto eran las tertulias de Williart que creo que me sirvieron mucho mi gran amigo esas tertulias parece que fueron un lugar de encuentro muy importante en un periodo 77-78 donde las relaciones entre el gobierno y la oposición era es decir era muy difícil digamos que se pudieran encontrar personajes de distintas posiciones ¿quiénes iban a esas tertulias? uff eran más o menos 35 personas cada 15 días quise Pancho Gull Sergio Díez Gutiérrez Martínez Genaro Regal mi gran amigo y compadre Mario Papi Ángel Fliffich en fin bueno Bardón Durán Domingo en fin mucha gente algunos de los Sergio Nofrejarpa he escuchado por ahí que tuviste un encontrón en una de esas tertulias creo que con con un miembro de la democracia cristiana creo que Andrés Aldívar es así eso ya es la onda más sí claro un poco lo que te planteaba yo se analizó la situación en el fondo era conversar sobre lo que pasaba en el país entonces yo hice el recuerdo de aquel encuentro con él y claro yo tenía me quedé con la sensación que él había planteado que el problema era tan serio salir de la crisis con Allende que esto iba a ser un problema muy largo un problema generacional pero naturalmente él desmintió eso digamos y yo respeto su opinión digamos entonces eso produjo algún grado de tensión en el momento pero no pasó a mayores pero no es que te había llamado yo tengo otros datos que te había negado una llamada para celebrar no, sí, claro el 11 también recibí algunos llamados telefónicos digamos que estaban muy contentos con lo que estaba pasando la verdad es que todos estaban los que estaban contra la unidad popular todos estaban en esto pero pasó por ahí no fue más que una anécdota pero esa tertulia tenía la particularidad que tú podías medir perfectamente bien qué es lo que estaba pasando en el país en el caso mío que yo estaba en relaciones exteriores era muy importante tener la visión de la gente que era opositora al gobierno por la interrelación que existe entre el fenómeno interno y externo el proceso del gobierno militar es muy rico en eso y por eso por lo mismo es muy complicado porque fue un proceso de ruptura de un orden internacional muy complicado o sea el marxismo o para la unión soviética para su estrategia fue la ruptura de la revolución como el camino de la historia ¿no es cierto? se cayó en dogmas como la irreversibilidad del proceso la inevitabilidad del triunfo para la democracia cristiana fue la sustitución de un proceso mesiánico que habían definido yo por 30 años una socialdemocracia la misma unidad popular entonces todos estos procesos que se quedaron interrumpidos el 11 de septiembre mantuvieron un anclaje externo digamos entonces cualquiera cosa que pasaba en Chile tenía la gran repercusión de las grandes internacionales entonces conocer eso era para mí fundamental cuando tenía que conversar con los embajadores ahora en el mismo tema de la cuasi guerra con Argentina yo le he escuchado a don Sergio Nofre Jarpa señalar que los argentinos no no iban a ir a la guerra ¿tú estás de acuerdo con esa posición? Bueno es la percepción que tiene don Sergio Nofre Jarpa y muy respetable digamos y más que nada él que está embajador y que fue un brillante embajador en Argentina yo creo que la idea que se forma sobre el hecho es que él conversando con la gente efectivamente los argentinos no querían la guerra pero todo dice lo contrario claro pero mi punto es otro es que ellos estaban dispuestos a ir a la guerra si no cumplía si Chile no cedía sobre las islas o sea si no cedía a sus demandas bueno y prueba de ello está en el hecho en que los propios generales que estaban mandando los cuerpos en esa época los cuerpos de ejército en esa época hablaron de los planes y uno dijo que quería estaba pensando ir a tomarte a Valparaíso las fuerzas llegaron a la frontera o sea los apestos militares argentinos son indiscutibles o sea un despliegue estratégico como el que hizo Argentina si las fuerzas se miraban en diciembre del 78 se veían con los anteojos de un lado hacia otro eso era ya que más claro que estábamos al borde del conflicto el desplazamiento de la armada de la flota de mar argentina hacia el sur el día 20 ya estábamos estábamos listos para empezar esto ¿Hubo orden de parte del general Pinochet de que si se disparaba del lado argentino nosotros respondíamos? El general Pinochet tiene en la obra en la obra de su gobierno a mi juicio lo más trascendental lo más importante es haber mantenido la paz frente a nuestros vecinos para las fuerzas armadas en particular en el caso mío digamos que soy militar es la obra más gloriosa que tiene la fuerza armada la obra más gloriosa porque evitar un conflicto esa es la mejor la mayor capacidad de una fuerza armada en la que evita el conflicto y para eso el presidente Pinochet mantuvo un control sobre las fuerzas armadas absoluto con la orden perentoria de no caer en la provocación que se nos producía día a día las fuerzas armadas argentinas violaban nuestro espacio terrestre marítimo y aéreo había aviones que caían en picada sobre los buques chilenos y se mantuvo la disciplina y no se reaccionó y ahí seguimos por el camino paralelo el camino diplomático a resguardar nuestros derechos a través de las notas de protesta correspondiente y eso fue fundamental para no haber caído a la guerra hubo patrullas que entraron en una oportunidad en Natales entraron más allá del límite que estaba perfectamente bien establecido dieron una vuelta y volvieron a salir y las fuerzas los mantuvieron apuntando sin disparar o sea esto podría la pérdida de control habría derivado en un conflicto entonces ahí se demostró la gran disciplina que tenían estas fuerzas armadas por eso digo yo ahí hubo una gran eficiencia ahí demostraron en su esplendor la capacidad que tenían los soldados chilenos Ernesto se nos fue el tiempo lamentablemente te agradezco enormemente en nombre del CIDOC de la Universidad Finisterra del Mercurio y de ATV que hayas estado esta noche con nosotros muchas gracias te agradezco mucho a ti también